Están escuchando Radio Cultural Nuestras Raíces La emisora de la Buena Salsa en Nueva York Y en el mundo Se fue Daniel a la caminar Porque aquí le pasan los días y no encontrarán Cerco a Daniel, ¿pa' dónde fue? Para Nueva York ¿Y dónde fue a parar? Ay, si supiera dónde él fue a parar Le dije a Daniel que no se apurara Que la cosa es pura ahora mismo Allá en Nueva York Él no me escuchó Fui en la misma postura Y ahora mismo se traga un cable Allá en el brón Ay, no, 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 no Que no me escuchó Muy ligero se marcó Pa' Nueva York Se fue Daniel Se fue para Nueva York Que ahora se encuentra lavando platos Y metido en un fogón En un fogón Se fue Daniel Se fue para Nueva York Que le dije la cosa no es puro cuento Y tampoco un vacío No llega Daniel Se fue Daniel Se fue para Nueva York Zona Piolino Zona Piolino Se fue Daniel Se fue para Nueva York Amores, triunfos, mucho trabajo Era toda su ambición Pobre Daniel Se fue Daniel Se fue para Nueva York Que ahora mismo se traga un cable Del tamaño de un avión Que de un camión Se fue Daniel Se fue para Nueva York Ay, pero que no te quede Y no, Daniel No te quede Y no, Daniel No, 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 no Se fue Daniel Se fue para Nueva York Ay, que calle arriba Que calle abajo Añorando su rincón Que en su rincón Se fue Daniel Se fue para Nueva York Guapa ya Oye Esto no es salsa Esto es saoco, caballero Y no, 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 no Se fue Daniel Se fue para Nueva York Ay, que calle arriba Que calle abajo Siempre me dicen Dame la maleta Mira que me voy Se fue Daniel Se fue para Nueva York Ay, después me dice Amigo del alma Esto no lo aguanto yo No, 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 no Se fue Daniel Se fue para Nueva York